El génesis de esta novela es que escribí una obra de investigación histórica que se llama Bolívar, libertador y enemigo número uno del Perú, que tuvo bastante éxito, hubo varias reimpresiones, llegó a la quinta edición y ya la historia ha cerrado y ahora está en PDF, pero parte de esa historia es una historia de Montiagudo y Bolívar que me inspiró a escribir una obra de teatro. Y como ya tenía yo cierta experiencia en obras de teatro, escribí esta visita a Bolívar que se va a poner muy pronto. O sea, primero salió Bolívar, libertador y enemigo número uno del Perú. Exactamente, una parte de ese libro es la historia de Montiagudo y Bolívar. Y esa parte la ha hecho como si fuese teatro y he adaptado la obra de teatro a una novela. ¿Por qué la ha adaptado? Porque la gente no lee teatro. El teatro se ha perdido, el interés por leerlo es más difícil. En una novela se meten las características del personaje, su interiorización, cómo desarrolla su pensamiento, sus temores, sus ambiciones. Y me pareció una mejor manera de llegar al público y por eso está novelada La Visita de Bolívar, que tiene un apéndice histórico. Ese apéndice histórico es parte de la obra de Bolívar, libertador y enemigo número uno del Perú. Y yendo a esta obra, ¿por qué es que dice que Bolívar es enemigo número uno del Perú? Sí. Bolívar, realmente Bolívar independizó a Perú cuando ya el Perú estaba, las fuerzas españolas estaban derrotadas en el mundo, en Sudamérica. Y vino Bolívar, o sea, independizó de una manera rápida, pero como le digo, de todas maneras hubiera durado más. Pero ningún país latinoamericano ha pagado tanto por su libertad como Perú. Nosotros perdimos el Alto Perú. El Alto Perú era el 50% de Bolivia, se llamaban, los que ahora de Bolivia se llamaban peruanos. Nosotros también peruanos como ellos, como los arequipeños, como los busqueños, se llamaban peruanos. Y Bolívar independizó del Alto Perú. Después nos quiso quitar Tumbes, Jaén y Mainas. Después, hubo la guerra, después que se fue, contra los peruanos. Nos dijo ahí, y está en el libro de historia, nos dijo miserables, criminales. Y mandó a Sucre, que ya había sido expulsado de Bolivia, como fuerza de ejército para luchar contra la mar. Y que yo no sé cómo podemos tener nosotros los peruanos todavía monumentos sobre Bolívar. Y después nos quiso quitar la parte desde Tacna hasta Antofagasta. Y cedérsela. Felizmente se fue Bolívar y pudimos parar ese asunto. Pero es más, quiso desmembrar al Perú creando una otra federación de Arequipa, Cusco y Puno y dependizarlo del gobierno central de Lima. O sea, quiso descuaternizarnos. ¿Por qué? Porque tenía una envidia de lo que podía ser el Perú. El Perú era el virreinato más famoso, más importante, más fuerte, más culto de América en ese tiempo. Y él creyendo ser presidente vitalicio de todas estas naciones, pues quería, divide y reinarás. Así que todo esto que está en el estilo de historia, pero nuestros historiadores nos enseñan muy mal la historia. Nos dicen, la batalla de Acucho, la batalla de Tarapacá. Pero no nos dicen, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la influencia que tuvo Bolívar en la historia? Militarismo. Después de Bolívar, los próximos siguientes años de Bolívar, tuvimos 30 presidentes en 20 años, prácticamente cada 8 meses. Y después ha habido militarismo en el Perú hasta la fecha, realmente, porque Fujimori fue un gobierno, era civil, pero apoyado por los militares. O sea que no nos hemos creado una democracia en el Perú, porque ha habido militarismo influyente hasta la fecha. Queremos gobiernos fuertes. No sabemos lo que es democracia.